Porque todos estamos haciendo fuerza, después de un noviazgo de tantos años con alguien que, bueno, no decidió casarse en 8 o 9 años, bueno, no vamos a esperar. Con ella y con nadie, Alejo. Sí, fundamentalmente, ella quiere ser madre y por esto mismo no podía con Alejo, así que hay que ver si Hernán Drago quiere o no. Bueno, se la está relacionando con Hernán Drago, que viene de una separación. Fabián no lo conoce bien. Defiende al rubro del modelaje. Bueno, no importa, aunque sea unos besitos, hay que pasar la cuarentena. Una vez que se vaya ayer el bicho este, volvemos todos a la normalidad. Pero yo tomé un mate. Unos mates. No se puede tomar mate de la misma bombilla. Cada uno con su mate. Sí, sí, sí. Claro, cada uno con su mate. Vamos a Celeste Muriega, por favor. Un placer estar con una amiga de la casa, Celeste. Octavia Muriega, fuerte el aplauso. Al fin, al fin, ya volví. Sí, ya está, terminamos la temporada. La temporada larga. Larguísima. Larguísima. A mí se me pasó volando, porque cuando se disfruta, vuela. Vuela la temporada, sí que sí, la verdad que sí. ¿Te extrañaba a Buenos Aires el obelisco? ¿Salir con tus amigas o algún compañero de trabajo? Salidas con amigas extrañaba mucho también. Igual allá he tenido bastantes salidas, por suerte. Sí tenía ganas de instalarme en mi casa, ya como de afianzarme un poco, dejar de ser tan nómada y empezar también a enfocarme un poquito más en mi vida, más allá de lo laboral. Cambiamos de tema, vamos con un amigo de la casa, Drago. ¿Cómo está esa relación? ¿Es amigo? El otro día hicimos un notón que dijo, con Celeste fui a la casa, tomamos mate divino, pero nada más. No me lo crucé, no me lo crucé ahora. Qué mala onda. Igual habíamos contado eso de que había tomado mate con él. Ahora creo que leí también en un portal algo de que habíamos, nada, conmigo sushi. Que sí, es real, ha pasado. Vos leyendo el portal y vas diciendo si es verdad o no, vas contatando. Yo te voy diciendo si sí o si no. Es real, es real. Y lo hemos compartido, hemos compartido muchos momentos lindos. Sí. Son novios, amigos, amiguetes. ¿Por qué hay que ponerle título a todos? No, 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 porque le hicimos una nota a él y dice, no, dije, se agarra una foto de Infraganti, dice, no, yo de Infraganti no tengo que cuidar nada, es una amiga, no estoy con nadie. De verdad que estamos Infraganti y no vamos a estar acá en la puerta del canal. Estuvimos 20 minutos hablando. Parecía por mi cara como que estaba enojada y nada que ver. Y después la aprovecho para aclararlo, ¿no? Porque de verdad mi cara estaba como enojada y en realidad estábamos hablando de trabajo. Gracias a Dios surgen muchas propuestas lindas. ¿Con él? Con él, sí. Y bueno, eso era lo que estábamos debatiendo también para ver si lo afrontábamos juntos o no. ¿No pagamos? O sea, ¿qué por qué no? Con respecto a las propuestas laborales, tienen que ver con un montón de cosas, ¿no? Con las cosas que él tiene, con las que yo tengo y ver si también coinciden. A por un momento, sí, estaban juntos, que estaban together y que parecía que arrancaba una especie de amorío y él deslizó todo y dijo, la verdad que no, estoy solo, puedo conocer a estas personas, acá entra la productora, cualquiera, no tengo drama, es una amiga. Desarrollo. Está muy bien, sí. Bueno, puede ser que entonces estemos forjando una linda amistad. Hoy en día igual ya hace poquito que, bueno, nada, este último tiempo quizás no frecuentamos tanto como antes. Esa es una realidad. ¿O sea que no va a tomar mate a tu casa? No, también no sé si es por el tiempo o por la predisposición o por las ganas o puede pasar por un montón de cosas, pero la verdad es que hoy en día sí. Si me preguntás, es real. Me lo cruzo acá los martes cuando vengo a grabar. No sé qué puede llegar a pasar el día de mañana. Se le hace divino. Claro, la cosa tiene que fluir. Cuando vos estás muy pendiente. ¿Viste que se rieron de mí? Ella misma la cuenta que tomaron mate junto. Sí, ella dijo que él era su remisero, porque no tenía auto acá en Buenos Aires para ir al programa de Guido. Él la pasaba a buscar, ahí tomó los mates y después quizás seguía la reunión. Somos pesados los periodistas. Que tuvieron un tachangón guía. Déjenlos tranquilos. Y nosotros ya los queremos cazar, poner de novio y que tengan hijos. Y que tengan hijos. Ahí está. Somos re pesados. Él nunca negó que habían ido a tomar mate y que él la llevó hasta la casa. Y él dice, somos adultos, nos divertimos, pero no pasa nada. Hay que esperar ahora que pasa, porque ella ahora ya va a estar en Buenos Aires, estaba haciendo la temporada, a ver si avanza. No pasa nada. Nada. Yo quiero que sea mamá. Yo quiero que sea mamá. Esa es divina. No pasa nada. Esas son las cosas que pueden pasar entre mate y mate y bizcochito de grasa. Sí, pasame el bizcochito. Pueden pasar un montón de cocos. ¿Cómo te hacían los ratones, Susana? ¿Cómo viniste, Susana? Yo no tomo mate. Yo tomo mate cocido. Mate no, mate cocido. ¿Cafecito? ¿Tomarías un mate con Hernán? ¿Bizcochito? Sí. No, no puedo decir con quién tomaría un café del medio. ¿Cómo sería el Lola? Bueno, café me salió. Yo tomo café. Bueno, nos vamos justamente a este bombón que ustedes están viendo, el señor Hernán Drago. Dale. Tráiganos papeles. Hernán, yendo al año laboral, ¿está la propuesta de Marcelo Tinelli para que estés en la academia? Estuvo la propuesta. Estuvo la propuesta, pero yo me siento obviamente muy halagado. Yo me considero un trabajador que por suerte me ha ido muy bien el año pasado, pero estoy muy feliz y muy contento también donde estoy, así que yo tengo contrato y en la productora donde estoy y felizmente voy a continuar con ese contrato. Seguís en el programa de Guido, entonces siguen para adelante. Sí, me divierte mucho hacerlo, es un programa que a mí me ha dado mucho y me siento muy feliz tanto delante como atrás de cámara y la gente también me hace saber que se divierte, así que estoy muy contento de poder seguir por lo menos hasta diciembre de este año ahí en Bienvenidos a Bordo. ¿Cómo estás con el amor? Porque se habla mucho de lo que pasa con Celeste. El amor es el amor como tú. Siempre sale un Pablito Ruiz de adentro. Se habla mucho, se habla mucho de Celeste, pero no, la verdad que yo ya he salido más de una vez a desmentir esos titulares de romance. Se están conociendo, la verdad que no, la verdad que no. Yo lo que dije es que fui un par de veces a la casa a tomar mate, cada uno con su bombilla, a la noche comimos comida china, cada uno con sus palitos, respetamos los protocolos y bueno, y vivimos la vida, digamos, pero no hay ni romance, ni nada, ni que lo tengamos que intentar, ni sí, ni no. Y, ¿viste esas frases que uno escuchó muchas veces en la televisión? Cuando esté bien y feliz con alguien se van a enterar, supongo que se van a enterar, no es este el caso, lo quiero dejar bien claro. No va a ser con Celeste, me estás diciendo. Hoy no va a ser, el día de mañana no sé si con ella, con fulano, con vengano. entiendo que no, pero por ella y por mí tampoco. No, supongo que no. Si es con Celeste quien fuese, bienvenido sea, porque en algún momento me gustaría por ahí. Ahora no, ni con Celeste ni con nadie necesito estar solo. Mi amor, qué divino que es. Bueno, la separación le pegó así. Pero es más serio para hablar. Es para un tema para más divertido, más arriba. Aparte, los ojos para mí son de plástico. se tiene 40 años en el medio, no sé. Es lindo el guacho. Es lindo. Tiene que acudir al poder de síntesis en algunas cosas para que sea más dinámico. Es de la clase. Es de un chico muy educado, es como de la vieja ola. Él en realidad siempre fue muy respetuoso de sus relaciones, estuvo casado mucho tiempo. Tiene hijo Barbie. Siempre fue súper respetuoso y me dijo, estoy más solo que un cactus. Un cactus. Me lo dijo. Es de la clase de hombres que son tan lindos que realmente no tienen que hablar. No seas mala. No, una sola cosita y ya está. No, no. Nacieron juntos. Nos pasamos a terribles.